Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 8, versículo 47, nos dice la Escritura, Jesucristo hablándole a su pueblo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, el que no es de Dios, no la oye, cambia el dial, no le gustan los micros, pero el que es de Dios, los disfruta, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gloria a Cristo!